De manera que en el caso concreto, cuando el proceso penal se regía por el 600, las actuaciones se llevaron a cabo por parte de la autoridad constitucional titular de la acción penal en contra del entonces senador Uribe Vélez, luego de esa actuación conserva la más absoluta legalidad y legitimidad. Nótese que lo actuado se adelantó por un tercero imparcial por demás órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria penal, a saber, la Corte Suprema de Justicia, cuya competencia deviene directamente de la constitución política. Lo que da validez a las interceptaciones de comunicaciones y la discusión sobre la exclusión de la prueba es el primer acto que debe surgirse en la audiencia preparatoria en sede de juicio oral. Por tanto, no es válido para este despacho iniciar un análisis de exclusión probatoria fundada en estas argumentaciones cuando se trata de una situación excepcional en sede de juicio, en sede de preclusión ante el juez, para que el juez pueda excluir la prueba que él le sirva a un derecho fundamental. Las razones que, sumadas a las reglas generales del debate de validez, legalidad, licitud de la prueba, con amplitud del ejercicio de derecho de defensa, están dispuestos por el sistema penal acusatorio en el inicio de la audiencia preparatoria, con un mayor aporte probatorio y conocimiento del acontecer fáctico que el juzgador de la causa pueda dirimir lo suscitado y que, a su vez, podrá ser objeto de los recursos de ley. Pues, pese a los esfuerzos que realizó la defensa, en nada de propiciar nuevamente un análisis de esta situación, que ya fue surtido en primer lugar ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción, ante la juez 28 penal del circuito, y nuevamente hasta ante esta funcionaria, no logró romper los argumentos por ellos esgrimidos, en punto de la condición que ostentaba Diego Javier Cadena Ramírez en los trámites que realizó, no es posible entonces para este juez, en sede de preclusión, abordar esta valoración. Perfecto. La jueza está anunciando que no se concluye el primer acto jurídico, y da a juicio, o debe ser evaluado posteriormente. En la sala de instrucción, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del doctor Álvaro Uribe Vélez, con relación a la negativa sobre la postulación de exclusión probatoria respecto de las interpretaciones ilegales realizadas a su poder dante, sin embargo, esa instancia judicial encontró... Ok, me permito citar, las órdenes de interceptación habían sido emitidas por autoridad competente dentro de una diligencia reservada, con fines de averiguación de verdad, en un proceso penal, y mediando motivación legal suficiente desde el punto de vista fácil. Hasta ahí la cita. Por lo tanto, como se ha reiterado, no puede abrirse una nueva discusión en torno a la relación del imputado y el investigador Javier Cadena Ramírez, si no se demuestra lo contrario a lo desarrollado por cada una de las instancias judiciales que han abordado este tema. De la preclusión. Se entiende por preclusión a que el instituto procesal que posibilita la terminación del proceso penal sin que sea necesario el agotamiento de todas las etapas procesales. El artículo 332 prevé las circunstancias ante las cuales, por regla general, la Fiscalía puede solicitar la preclusión de la investigación ante el juez de conocimiento. Petición que confirmarse, reviste de fuerza vinculante y hace tránsito a cosa juzgada. Durante la etapa de indagación e investigación, solo la Fiscalía está facultada para efectuar la solicitud de preclusión, en tanto que en la fase del juzgamiento está facultado a la ley del artículo 332 de la ley 906 de 2004, Cuatro, el Ministerio Público y la Defensa, pero exclusivamente por las causales 1 y 3. La decisión por la cual se defeta la preclusión tiene efectos de cosa juzgada, de modo que un pronunciamiento favorable a la pretensión de poner fin anticipado a la actuación exige que la causal que la funda se encuentre demostrada de manera cierta, por lo que es igual que respecto de la misma no exista duda o posibilidad de verificación contraria con un mejor esfuerzo investigativo. Dicho en otros términos, la alternativa a poner fin al proceso por esta vía supone la existencia de pruebas de tal entidad que determine de manera concluyente la ausencia de interés del Estado en acortar toda la actuación procesal prevista por el legislador para ejercer la acción penal, dando paso a un mecanismo extraordinario por virtud del cual pueda cesar de manera legal la persecución penal. Uno prescribe el artículo 331 de la ley 906 de 2004. En cualquier momento, el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión si no existiera mérito para acusar. Posibilidad que, conforme a la sentencia constitucional C-591-2005, la Corte Constitucional señala. El artículo 250 de la Constitución Política señala que el fiscal debe solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de la investigación cuando no hubiera mérito para acusar. Como puede observar, el constituyente derivado restringió la facultad de fiscal en el decreto de la preclusión de la investigación y estableció que le corresponde respecto a tal fenómeno la solicitud de su decreto al juez de conocimiento cuando existan causas legales para ello. Pero no se eliminó de manera alguna la posibilidad de que el fiscal en aquellos eventos que evidencie la extinción de la acción penal pueda disponer el archivo de la actuación si se da antes de la formulación de investigación. En este sentido, la preclusión solo será viable cuando el peticionario y, en este caso, la fiscalía acredite argumentativa y probatoriamente que, primero, se han agotado plenamente las posibilidades investigativas y, dos, la causal invocada está configurada más allá de cualquier duda. Adviértase que durante la etapa de indagación e investigación solo la fiscalía está facultada para efectuar la solicitud de preclusión. El artículo 330 del Código de Procedimiento Penal determina el trámite a seguir cuando se ha solicitado la preclusión de la investigación, señalando que se adelantará en una audiencia pública y oral en la que el fiscal expondrá los motivos que lo llevaron a solicitar la terminación del proceso y podrá intervenir las víctimas, el Ministerio Público, la defensa y la defensa del imputado. El artículo 334 y bien señala el efecto de posajustada a la decisión de preclusión y la consiguiente revocatoria a las medidas cautelares impuestas al procesado y el artículo 335 regula el evento entre el juez competente y rechace la solicitud de preclusión. En sentencia C-806 de 2008, al fallar la exequibilidad del artículo 94 del Código de Procedimiento Penal, se expresó que la norma se debe interpretar de manera integral con todo el ordenamiento y el mandato contenido en el artículo 250, numeral 5 de la Constitución Política, le señala a la Fiscalía General de la Nación, en efecto, se debe tener en cuenta que el artículo 250 dispone de lo siguiente, en ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá, quinto, solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto por la ley no hubiere mérito para acusar. Interpreta el despacho que la Fiscalía tiene una doble carga argumentativa que ha de acreditar en las solicitudes de preclusión, es decir, que no existe mérito para acusar, en primer lugar, y en segundo lugar, que acreditada con suficiencia la causal, pues, el numeral quinto del artículo 250 no permite interpretación diversa. No va con señalar que no existe mérito para acusar y solo referirse a la acreditación de la causal cuando debe integrar como premisa mayor lo dispuesto por la norma constitucional. Por tanto, es imperativo para el juez de preclusión referirse a dos situaciones, a estas dos situaciones. Asimismo, en la sentencia C-881-2011, al referirse al impedimiento considerado en el artículo 335 en concordancia con el numeral 14 del artículo 56 del juez de procedimiento penal, establece que el juez que haya conocido la solicitud de preclusión y la haya negado, quedará impedido para conocer del juicio. Además, desarrolla lo siguiente. La causal de impedimento prevista en el numeral 14 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, la cual coincide con la establecida en el inciso final del artículo 335 y bien objeto del reproche, tiene como finalidad preservar la imparcialidad e independencia del funcionario judicial o este conocimiento encargado de adoptar una decisión de particular relevancia dentro del proceso penal como es la preclusión de la investigación. Esta decisión tiene consecuencias de la mayor trascendencia para el proceso, como quiera que da lugar a cesación con efectos de cosa jurada de la persecución penal en contra del imputado y a la revocatoria de todas las medidas cautelares que se harían impuesto. El impacto de una decisión de esta envergadura exige que se encuentre rodeada de todas las garantías adscritas al debido proceso como son la imparcialidad, el equilibrio y la independencia del funcionario que debe adoptar del funcionario Gracias.